La justicia ordenó al Ministerio del Interior que se mejore la comida de la unidad 4 de Santiago Vázquez, el ex Concar, luego de que el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentara un recurso de habeas corpus en el que marcaba este problema e insistía con que el acceso a la comida de calidad no solo es un derecho humano, sino que afectaba la convivencia dentro de la cárcel. Vamos a estar hablando de este recurso del Estado, del sistema penitenciario hoy en día y las propuestas de los precandidatos también en este sentido. Para eso vamos a recibir a Juan Miguel Petit aquí en el estudio. Bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo les va? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Lo hemos conversado otras veces, pero capaz que conviene introducir esta estrategia que se ha llevado adelante de parte de la oficina del comisionado, tanto con el uso de recursos de amparo como de habeas corpus cuando identifican determinadas situaciones que están vulnerando de manera significativa el derecho de los presos. El habeas corpus ha sido una gran novedad en Uruguay, en otros países del mundo también, el habeas corpus correctivo. El viejo habeas corpus es milenario, refiere a cuando una persona era detenida injustamente, indebidamente. Recordemos en la época de la dictadura el mecanismo que se hacía cuando una persona desaparecía, era llevada por particulares o por la policía sin ningún motivo en la policía, quiere decir que se muestra el cuerpo del habeas corpus. Viene del derecho romano, también estuvo en Grecia, en Inglaterra, en el siglo XVII. Lo que se fue elaborando con el tiempo fue el llamado habeas corpus correctivo, que era un concepto doctrinario, que era aplicar el habeas corpus no a las condiciones de detención ilegal, ilegítima, sino cuando la detención ilegítima, legítima es cuando la persona había pasado por un juicio, que tenía defensa, pero estaba en condiciones reñidas con lo que establecen las normas, que deben ser las normas de una cárcel. El habeas corpus correctivo tenía existencias doctrinarias, como decían en Uruguay, en el 2017 con el Código de Proceso Penal se incluye, o sea, ahora es ley. La ley es muy clara y es una señal muy importante, porque el habeas corpus lo puede presentar cualquiera, ustedes lo pueden presentar, un familiar, una ONG, los defensores. El habeas corpus establece que cuando hay condiciones de reclusión violatoria de la dignidad humana, se puede aplicar. Ahí empieza otro debate, ¿qué son las condiciones violatorias de la dignidad humana? Eso es lo que tiene que valorar el juez. Nosotros lo que hicimos fue un largo trabajo, diría de más de dos, tres años, con respecto a la alimentación, hicimos un convenio con la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, dialogamos mucho, hicimos distintas propuestas, observaciones, hubo en algún momento algunas mejoras, pero nos parece que era el momento estratégico de señalar que allí había 5.000 personas, hay 5.000 personas en el Concarro, es una ciudad en donde la gran mayoría de la alimentación es muy mala, en cantidad y en calidad, de eso lo saben los privados de libertad, los funcionarios, los directores, y me parecía que era importante abrir esta oportunidad. Creemos nosotros que es una enorme oportunidad para introducir cambios, para obtener los recursos necesarios y para más, además, dar una base, un estándar mínimo para la rehabilitación de esas 5.000 personas, porque si no hay inversión en tratamiento, tenemos más delitos, es así, ya no hay debates en el mundo sobre eso, aumentar los presos, aumentar las penas sin tratamiento, más delitos, no dar tratamiento, más delitos. O sea que la única manera de que podamos aumentar la seguridad y bajar los delitos es tener mejores condiciones de rehabilitación. La comida es una base fundamental. Lo que ustedes ponían en el título, ahí está en la pantalla, de que se tiene que mejorar la alimentación de las personas que están en el Concarro, 5.000 personas, yo creo que es una gran señal, va a llevar el Ministerio del Interior, tiene dos meses para presentar un plan y dos meses para implementarlo. Bueno, ojalá que antes de fin de año veamos algunos cambios y que sea el inicio de novedades de fondo también. ¿El diagnóstico al que arribaron en ese trabajo que estuvieron haciendo, en términos concretos, para que sea más gráfico para la gente, cuál fue? Bueno, básicamente que los nutrientes, los elementos que constituían el menú básico que se reparte con un sistema que consideramos que no es higiénico, que no es adecuado, que no tiene equipos isotérmicos, o sea que la comida se enfría, se reparte mal, se reparte de manera desigual, donde la elaboración tampoco se hace en buenas condiciones bromatológicas, donde las personas que trabajan no tienen el equipamiento que deberían tener en materia de protección, de salud ambiental, y donde la variedad de la comida es mala, la cantidad tampoco es suficiente, y además el sistema de reparto que se hace a través de los propios internos, que la cocinan, la llevan, la transportan y después la reparten, es un sistema que genera muchas inequidades, porque lo reparten los propios internos a, imaginate un equipo de 5 personas repartiendo la comida en tuppers, una olla a 400 personas, no es un sistema racional, no es un sistema del siglo XXI, por eso es violatorio de la dignidad humana. Hay muchas cosas que son malas y que no son violatorias de la dignidad humana, por decir algún ejemplo muy trivial, que no haya clases de inglés, por decir algo, que no haya un gran centro informático, que no haya acceso a internet, bueno, puede ser malo, ahora, está más complicado decir que eso es violatorio de la dignidad humana. El debate de una vez corpus siempre es, bueno, a ver, ¿qué es violatorio de la dignidad humana? Y eso, ese foco es el que hay que trabajar, porque es la clave para tener rehabilitación. Respecto a la comida que se entrega, vos señalás, por lo que entiendo, hay problemas en distintos puntos, por un lado es, bueno, cuánta comida es y la variedad de esa comida, y después hay un problema en la distribución, es decir, la comida que se compra eventualmente podría no estar llegando de manera igual a todos los presos, porque en la cadena hay determinados insumos que van bajando y se pierden en algún momento, ya sea por los distintos actores que tienen acceso a ellas, sean presos, sean policías, sean personal del INR, lo que sea, y eso llega a que de repente el que está en el último orejón de la cadena en una celda concreta, de repente si hay carne en esa dieta, capaz que no le llegó. Estamos hablando de eso, ¿no? Claro, es una larga cadena en la cual el Estado compra mucho mejor ahora que hace 20 años o 30 años, donde además las capacidades logísticas han aumentado. Lo que pasa es que, de nuevo, aquí remitimos a un tema que es las debilidades institucionales que tiene el sistema carcelario y el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es nuestra contraparte fundamental, a quien yo respeto y valoro muchísimo, porque son quienes están sosteniendo la cotidianeidad y sus funcionarios, yo lo contaba, inclusive en la audiencia, yo fuimos a la cocina muchas veces y hay un grupo de funcionarios que van a las 5 de la mañana todos los días y prenden 6 ollas gigantescas y van a buscar a 20 internos que trabajan toda la mañana allí. Funcionarios anónimos, nunca nadie los va a felicitar por su tarea, ignotos, fundamentales, ciudadanos, ejemplares, que están sosteniendo la alimentación de 5.000 personas. Entonces, la cadena es muy larga, pero tiene que ver, por ejemplo, con cómo se, aparte de que se compra mucho mejor en general el Estado ahora y el propio Ministerio Interior creo que compra mucho mejor, de todas maneras, la cadena de distribución, cuando te entregan la mercadería, el chequeo de la entrega, el almacenamiento, la logística, el cuidado, el procesamiento y después toda la producción, la cocina y después la distribución, todo eso es una cadena que requiere un seguimiento técnico importante y una variedad de alimentación. Habrá gente que puede decir, bueno, todavía que cometieron un delito quiere que les den de comer bien. Queremos que coman bien, queremos que se eduquen, queremos que aprendan a leer escribir, queremos que tengan deporte, queremos que se relacionen con su familia, porque queremos que nada, primero que nada, que sea un país de referencia en derechos humanos y en democracia. Es lo único que tenemos, no tenemos montaña, no tenemos oro, no tenemos gas natural, no tenemos petróleo, se acaban los pescados, además, bueno, tenemos otra cantidad de cosas, pero centralmente lo que tenemos es un sistema democrático, una institucionalidad, una cultura de democracia. Bueno, si queremos ser referentes en eso, tenemos que tener un sistema penitenciario ejemplar y que rehabilite, por un lado. Y por otro lado, si no tenemos un sistema carcelario, sistema penitenciario eficiente, eficaz, limpio, vamos a tener muchos delitos. Juan Miguel, yo te escucho y comparto totalmente lo que vos decís, también siento que estamos muy lejos de toda esta situación ideal del sistema carcelario que vos planteás hoy y tantas veces. Lo que te quiero preguntar en cuanto a la administración es, como no es la primera vez que vos planteás este tema, quiero saber cuál ha sido la respuesta sobre todos estos problemas que vos estás enumerando en cuanto a la alimentación de los presos. Bueno, nosotros, la oficina nuestra que es chica, somos 11 personas, 9 en el territorio, pero que la tenemos organizada con distintas funciones, grupos de trabajo, etc. Hay una parte de la oficina que yo le llamo el modo Cruz Roja, que es el modo absolutamente reservado, que es a partir de diálogos, reuniones, encuentros, reuniones, mesas de trabajo, pedidos, notas, pedidos por WhatsApp, pedidos por escrito, reuniones, planteos, advocas y reunión con ministerios, reunión con organismos, acuerdos de trabajo. Por ejemplo, con el tema de la alimentación, hace poquito hicimos un planteo que no salió en la prensa en su momento, no hicimos nada para que saliera, al revés, lo hicimos bien reservado, en el cual con respecto a la alimentación hicimos un planteo para que se entregara dulce de membrillo a los internos. Y el Ministerio de Interior, el Instituto de Nuestra Rehabilitación, lo empezó a hacer. Fue una muy buena novedad en varios de los módulos que tienen menos visitas y que reciben menos apoyo del exterior. O sea que hay permanentemente un ir y vuelta, y tampoco uno puede decir, bueno, se está haciendo tal cosa porque nosotros lo planteamos. También nuestra mirada institucional es de asertividad, o sea, decir las cosas sin dañar, ni herir, ni creer que nadie es más que nadie, o que por tener un rol de derechos humanos no somos ni más astutos, ni más vivos, ni mejores que nuestras contrapartes a las cuales le damos nuestras recomendaciones. Y por otro lado, saber que hay que ser muy discretos. El objetivo es que las cosas pasen, no gritar el gol. El objetivo es que haya un gol. No importa quién lo hace, quién fue el que remata la idea. Entonces, yo creo que hay una cantidad de cosas que están yendo en un buen camino. Hay muchas novedades. También, acá hace poco estoy terminando un libro de una escritora sueca que me tiene, una abogada sueca, experta entre los humanos, que me tiene absolutamente apasionado porque hizo una cantidad de cosas interesantísimas. Catherine Sikin, dice que, por ejemplo, las buenas noticias suenan menos inteligentes que las malas noticias. Y piensen ustedes que son comunicadores, ese llamado sesgo, sesgo de la información o sesgo cognitivo, de que te queda mucho más grabada la mala noticia que la buena noticia. Y que parece mucho más inteligente el que dice, está todo mal, esto no va para ningún lado, está todo horrible, aquel que dice, no, podemos tener esperanza. Es más, a veces a mí me dicen, no, vos sos un optimista, tenés mucha esperanza, como diciendo, sos un tarado, sos un abo. Y bueno, a ver, hay muchas cosas que no dan para mucha esperanza, pero hay muchas cosas que sí. Hay muchas cosas en las cuales el mundo avanza, nuestro país avanza, y también el sistema penitenciario son buenas cosas, muy buenas cosas. Pero ojo, hay un problema grande. Yo lo que siento, con lo que te decía, ahora vamos a hacer la medición de cómo estamos, estamos nadando un poco contracorriente. Porque si bien hay cosas que van en muy buen sentido, como por ejemplo, empezar a hacer un mayor seguimiento de las personas liberadas, aumentar las medidas alternativas, mejorar el tratamiento comunitario en salud mental. Pero tenemos muchas más personas privadas de libertad sin un aumento significativo del presupuesto y de los recursos humanos y de los recursos técnicos. Entonces, un poco aquello de que, bueno, lo que cosemos durante el día se descoce durante la noche. Y allí entra el sistema político. Y ahí entra el año electoral que ahora comentamos. Las decisiones para, bueno, cómo hacemos para que todos los esfuerzos no queden empatados. Sí, haces un golpe, te empatan enseguida, está bravo. Hay que tratar de ganarlo el partido. Dijiste un montón de cosas que son muy interesantes, además de importantes. Voy a tratar de vincularlas para llegar a la pregunta que te quiero hacer. Hablaste de que las mejores condiciones de rehabilitación tienen un impacto directo en la reincidencia. A mejores condiciones, menores de la reincidencia. Una reincidencia que, por cierto, es muy alta, 70% de las personas que salen de la cárcel vuelven a entrar por cometer delitos. A mí me interesa saber cómo se compone este binomio de represión y rehabilitación cuando los números indican que de 33.000 funcionarios que tiene el Ministerio del Interior, 22.000 de ellos están abocados a tareas de represión. Eso es 7 de cada 10 funcionarios. Y los otros 3, el otro 30%, no necesariamente está concentrado en tareas de rehabilitación. Entonces es una asimetría tan grande que me cuesta entender, acá lo mencionabas tú con el tema de presupuesto, con el tema de recursos humanos, con el tema de recursos técnicos. ¿Cuánto está gastando hoy el Ministerio del Interior en represión y cuánto está gastando hoy el Ministerio del Interior en rehabilitación? ¿Y cuál debería ser ese gasto distribuido de manera balanceada? Sí, esta escritora, más que escritora, es una especialista en derechos humanos sueca, escribe esta tesis básicamente preguntándose si los derechos humanos avanzan en el mundo. Y también se pregunta qué es lo que hace que los derechos humanos avancen. Porque si muchas veces las personas comprometidas con derechos humanos tienen una visión tan pesimista de la realidad, tan del tipo, bueno, los instrumentos de derechos humanos no están cambiando el mundo, que esas conclusiones son tomadas por los gobiernos más reaccionarios y dictatoriales que hay diciendo, bueno, los derechos humanos son un invento de los países ricos, del norte, no siguen para nada, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacer mano dura, etcétera, etcétera. Ahí salen engendros como el de Bukele, que simplemente lo de Bukele es poner una bomba atómica, acostarse a dormir arriba, ponerle el reloj, y bueno, mientras está corriendo el reloj, dormimos arriba de la bomba atómica. Pero bueno, eso es otro tema. A la pregunta tuya, que esta experta lo contesta, diciendo, bueno, lo que cambia las cosas es la institucionalidad. Y muchas veces los cambios demoran mucho tiempo. Todos los movimientos que hubo en los años 70 y 80 se lograron en base a institucionalidades creadas en los años 40 y 50 en el mundo internacional de derechos humanos. A nosotros lo que nos falta, con lo que tú apuntás, nos falta una institucionalidad para el tema de la privación de libertad. Y eso es uno de los temas fundamentales, porque ¿cuál es el principio de una democracia liberal como la uruguaya? Y que decíamos justamente que nuestros valores más preciados. El principio es la libertad. Las personas están libres. Y como dice la Constitución, excepcionalmente, cuando no hay otro recurso posible, se saltea ese principio básico de libertad y la persona es privada de la libertad. Pero esa privación de la libertad es una medida extrema, sumamente delicada, sumamente compleja, que genera una cantidad de efectos secundarios negativos para la comunidad entera. Entonces, una nueva institucionalidad tiene que ver con eso. Tenemos un Ministerio de Interior que desde hace décadas, que era un Ministerio político, pero hoy es un Ministerio, básicamente es un Ministerio de Seguridad Pública, donde la gente, el sistema político, lo que le pide a la comunidad es, bueno, baje los delitos, sea de no seguridad, controle las calles. Y la rehabilitación es una tarea muy diferente, totalmente diferente. La seguridad es un fin en sí mismo. En la rehabilitación, la seguridad es un medio para ese fin. Entonces, yo creo que es uno de los puntos que hay que repensar total y radicalmente. Ahí había, y lo hemos hablado otras veces, empezó un proceso con el surgimiento del INR, una serie de cambios que empezaron con cierta fuerza, o por lo menos se evocaron, creo que es a partir de 2010, o sea, en el segundo gobierno del Frente Amplio, que luego en el propio gobierno del Frente Amplio perdieron impulso. Ahora que estamos entrando en la campaña electoral, parece haber cierto consenso por parte de distintos precandidatos, no tengo claro que sean todos, de, bueno, se precisa seguir separando el INR del Ministerio del Interior, incluso se maneja la creación del Ministerio de Justicia, que el INR pase a estar dentro del Ministerio de Justicia, o sea, seguir separando las tareas de rehabilitación y represión del delito. No sé si esa es la madurez de la discusión que vos esperás o deberías irse por otro lado. Yo creo que el tema está mucho más presente, yo estoy recopiando todos los programas, y me interesan mucho además ese tema y otros temas, pero parece haber bastantes sintonías en cuanto a la necesidad de una nueva institucionalidad, un nuevo impulso a este tema. De nuevo, lo que tú planteabas, la preocupación de la reincidencia, no es fácil bajar la reincidencia. Nosotros tenemos, igual de todas maneras, un núcleo más blando que con una intervención moderada, yo creo que puede tener buenos efectos, porque son delitos leves. Lo presentamos en la reunión del Consejo de Chisholmán de Naciones Unidas hace dos meses. El 40% de nuestros presos tiene penas de menos de dos años, y un 20% penas de menos de un año. O sea, son todas personas que han cometido delitos leves, no delitos de sangre, no delitos contra la vida de las personas, no delitos severos con armas de fuego, etcétera, etcétera. O sea, bueno, da la impresión que esa persona puede tener otro tipo de respuestas. Ahora, eso tiene que ver con una institucionalidad fuerte y potente. Tú decías lo del Ministerio de Justicia. Puede ser, puede no ser. El Ministerio de Justicia no tiene que ser un Ministerio de Cárcel, eso tiene que ser otro tema. Pero sin duda tiene que ser un organismo el que maneje el sistema carcelario con fuerza política, con autonomía, con una voz propia. Yo creo que el hecho de mantenerse en el Ministerio del Interior, aunque no depende de la Dirección Nacional de Policía, sino del Ministerio, de la Dirección General del Ministerio, igual le da una verticalidad que le complica la vida, le complica la gestión, porque requiere apoyo político. Entonces es un organismo que le cuesta mucho poder ir al Parlamento a decir lo que tiene que decir, a pedir los recursos que tiene que pedir, o pelearse con el jerarca de turno. Porque cuando uno está de ese lado, yo estuve hace años, en la época de la primera claseación, con el Ministerio de Educación, cuando estaba la doctora Reta, y bueno, éramos sus tres directores. Y con los jerarcas uno tenía una relación, obviamente, de lealtad, de subordinación, pero también de mucha dialéctica, de mucha fuerza de plantear cuestiones y poder plantearlas que en el Parlamento los partidos políticos estén detrás de esa gestión. Para ser más concreto respecto a eso, uno puede entender que en el hecho de que el INR esté de alguna forma tan vinculado al Ministerio del Interior como está ahora, implica una tensión, por lo pronto, del propio Ministro del Interior, que por un lado atiende a la policía y por otro lado tiene que ocuparse de las cárceles con esas tensiones que pueden darse. Ahora, si yo separo el Ministerio, llevo el INR al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la dependencia política y los resultados vinculados al gobierno siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, son como dos esferas distintas. ¿Vos entendés que debería ser algo todavía más independiente que una dependencia dentro de un Ministerio? Sea del Interior o sea de Justicia. Yo creo que tiene que ser, tener autonomía, ser un servicio descentralizado. Ahí está. Por ejemplo, lo que es hoy el INAU o el INIS al MIDE es ser al Ministerio que sea. El sistema político que seguirá así es a otro Ministerio. Yo creo que lo que tú decís es bastante claro, coincido totalmente. La pertenencia al Ministerio del Interior, que es un Ministerio muy fuerte, muy potente, muy vertical, que de alguna manera transmite a todos sus organismos lo mismo, a los bomberos, a migraciones, a la republicana, a la policía. Bueno, esto es otra cosa. Es un salto cultural que precede o acompaña el salto institucional, que es justamente crear una lógica diferente en la cual el objetivo es la rehabilitación, no la seguridad. La seguridad es un objetivo en la calle, en la cárcel, el objetivo es la rehabilitación, para cual la seguridad es un medio para ese fin. Yo creo que sí, autonomía, respaldo político y un proyecto estratégico. Si no hay un proyecto estratégico que convenza, no va a haber recursos. Entonces, eso requiere acuerdos amplios. En ese sentido, porque recién decías que estás leyendo los programas de los candidatos, y en los programas aparece el tema, aparece de distintas formas, aparece, por ejemplo, cárcel de máxima seguridad en algún caso, aparecen cárceles con participación público-privada, bueno, aparecen distintas cuestiones. ¿Hay alguna propuesta que vos hayas encontrado en alguno de los programas y si no querés decir el nombre, porque te compromete de alguna forma, no importa, pero quiero saberlo, que sea novedosa, que te haya llamado la atención, que no sea lo mismo de siempre, que después no se cumple? Sí. Bueno, no los he leído todos, estoy buscando varios, aparte muchos están saliendo en la imprenta todavía, hay unos que están en digital. Yo creo que, me parece que hay varias ideas buenas, y está la conexión además con el trabajo con las personas vulnerables sociopenalmente, porque la referencia a la infancia y a las poblaciones con más problemas, a los barrios y a las localidades con más problemas de acceso a educación, a cultura, a salud, está muy vinculado. O sea, hace dos días estuve en la cárcel de Paso Ataques, a 45 kilómetros de Rivera, es una cárcel chiquita, una cárcel chacra para mujeres, tiene 40 mujeres y 10 hombres. En las 40 mujeres, es un lugar muy particular, en los cerros, bastante lejos de todo, al lado de un pueblo que convive con ese pueblito, por ejemplo, a través de un vendaval y las personas presas salieron a trabajar con los vecinos para arreglar los techos, tiene un parque que a veces los vecinos participan, en fin. Había 40 mujeres, 3 niños, por esas 40 mujeres, yo les pregunté, hicimos una especie de asamblea, les preguntaba cuántos hijos tenían. Bueno, había uno que tenía 10 niños, varias con 3 y muchas con 2. O sea, ahí tenías 40 mujeres, pero está la parte invisible, que son probablemente unos 150 niños. Entonces, esa intervención está influyendo sobre esas mujeres, pero sobre esos 150 niños y sobre lo que va a ser la vida de esos 50 niños. Entonces, llegar a esos lugares, a esos barrios, a esa población vulnerable, en un país no chico, Uruguay es un país gigante, es un país grande, un país que en Europa sería un país grande, es un país vacío, nos falta gente. Entonces, tenemos que llegar a aquella gente que tiene más problemas, justamente, igual que al principio, porque somos una democracia, tenemos que ser una democracia justamente que respete y que permita oportunidades de vida para todos y además porque es en beneficio de toda la comunidad que todas las personas se integren y se desarrollen humanamente. Entonces, lo que tú decías, yo creo que lo que se viene señalando con respecto a la infancia, al trabajo territorial, eso tiene que ver mucho también con las intendencias, con las políticas más de seguir el hilo a la persona a persona, yo creo que allí hay también un paso nuevo en las políticas sociales que ya no es solamente pasar, hemos ido pasando de los puntos focales, comedores públicos, hospitales públicos, etcétera, en las personas iban y encontraban una satisfacción a sus necesidades, las políticas públicas se empiezan a correr, centros comunales, centros barriales, etcétera, pero creo que falta una otra movida más, como lo vimos con el COVID, que es llegar persona a persona, casa por casa, para los lugares más vulnerables, los lugares donde la crianza tiene las condiciones más complejas, más difíciles y donde no alcanza, cuando se elimine que a tres cuadras hay un centro comunal, donde hay que ir, donde tiene que haber una dedicación de personas que vayan periódicamente, sistemáticamente, yo creo que hay muchas buenas ideas, hay muchas buenas ideas, Uruguay tiene un sistema político bastante sano, a la Uruguaya no tenemos grandes equipos técnicos permanentes, como tenemos en muchos países que tienen 200 técnicos trabajando todos los días del año elaborando propuestas, en Uruguay se hacen de una manera un poco más aluvional y en la recta final, pero con bastante conexión con gente que sabe, con distintos expertos, la clave es encontrar sintonías. Algo estamos trabajando nosotros, tenemos una mesa de trabajo con la Institución Nacional de Hombres Humanos, a partir del incendio del módulo 4, y dijimos, bueno, en recordación y memoria de esto, vamos a trabajar todo el año y esperamos en julio tener un documento para ser público con algunas líneas. Está la estrategia de reforma penitenciaria que está llevando adelante el Ministerio del Interior con un equipo académico muy interesante. Yo creo que hay puntos de sintonía. Creo que podemos tener esperanza de que el sistema político va a caminar con un acuerdo en este tema, ojalá que haya otros temas también, pero yo creo que acá hay bastantes cosas fuertes que se nos están imponiendo como necesarias. Juan Miguel, ¿tú tenés estimado qué presupuesto del PBI debería dedicarse a estas tareas para conseguir los objetivos que te planteás? No, vuelvo en febrero. No, no tengo esas cifras. Me la preguntaba en el otro día, yo no la tengo. Nosotros hoy tenemos un monitoreo del presupuesto penitenciario en donde creo que por primera vez se logró poner en blanco sobre negro los aportes que hacen muchos organismos, no hay un presupuesto único. Hay rubros que pone ACE, Sanidad Policial, Codicen, Primaria, Secundaria, el propio esporte de la Armada, Ministerio de Defensa, con el control exterior, entonces la Universidad de la República, organismos no gubernamentales que van y aportan. Entonces es difícil. Reconozco que sí, es un debe, me gustaría poder hacerlo. Me lo plantearon el otro día en un organismo internacional, me dijo, ¿por qué no elaboro una cifra tentativa? Vamos a trabajar en el monitoreo presupuestal este año, capaz que pensar en alguna cosa, me parece que es un punto importante porque de nuevo, no va a haber recursos si no hay un proyecto estratégico. Y si no hay un proyecto estratégico, para que haya un proyecto estratégico tiene que haber también una nueva institucionalidad. Ahora, todo eso requiere una cadena de esfuerzos y de conexiones entre las personas. Los acuerdos no se hacen solamente entre instituciones, se hacen también entre personas que de pronto piensan diferente. Tienen distintas profesiones, distintos partidos políticos, pero que buscan acuerdos y puntos de sintonía. Y por allí es que crecen los países, por sus fronteras, no por las divergencias, sino por las fronteras donde están los acuerdos. Vos decías que hay sintonía en algunos temas, y hay como puntos sobre los cuales avanzar con consenso. A mí me da la impresión de que, por ejemplo, la discusión sobre el INR y la distancia que debe tener del Ministerio del Interior sería uno de ellos. También veo un montón de ruidos y líneas divergentes. La palabra despisionización que aparece en el programa del Frente Amplio ha generado un montón de ruido, ha generado reminiscencias a lo que fue la ley de humanización del sistema carcelario del primer gobierno del Frente Amplio. Ahí parece que hay una divergencia grande entre, por lo menos, en la retórica política. Después hay que ver si cuando bajás a tierra qué quiere decir eso, si hay tanta diferencia entre el Frente Amplio y el gobierno. Pero es parte del ruido político. Vos qué visión tenés sobre cómo se está dando esa discusión, sobre esto de la despisionización, y también sobre la ley de humanización del sistema carcelario que vuelve cada tanto a la discusión. A ver, la ley de humanización del sistema carcelario fue una muy buena ley. Fue una ley que ya empezaba a ver que el sistema penitenciario desbordaba y estableció algunas cosas importantísimas, como la redención de pena por trabajo y estudio, que no es un invento uruguayo. En Brasil, por ejemplo, ¿sabe cómo redima en pena? Leyendo libros. Si usted lee determinados libros, en la lista de libros, en algunos estados, y muestra que lo leyó, le hace un examen, redime en pena por haber leído ese libro. Pero básicamente lo que se busca son enganches para que las personas se integren. Como nos pasa a todos. Todos trabajamos porque nos pagan un salario, porque buscamos algún tipo de gratificación. La persona privada de libertad también. En fin, esa fue una buena ley, estableció una cantidad de cosas interesantes. Estableció libertades, es cierto, pero con un mecanismo de monitoreo bastante eficaz que tuvo una muy baja reincidencia. Yo creo que fue una ley muy positiva. Yo creo que el término de... Acá ese debate fue muy breve. Vieron que ese chisporroteo que se dio fue muy acotado y yo creo que fue... Creo que las dos partes vieron que en realidad el término no refería a liberar presos. Igual se está trayendo esta campaña como que haya sido una liberación masiva de presos. Se está volviendo a hablar de ese tema. Yo creo que, no sé, me parece que nadie está planteando una liberación de presos. Creo que muy pocos están planteando aumentar la cantidad de presos. Cualquiera que esté en el sistema sabe que aumentar la cantidad de presos es viable, o sea, inviable. Tiene consecuencias nefastas. Primero, que no es financiable, no hay donde ponerlos. Y tercero, porque así nos vamos a asegurar de tener una reincidencia brutal y muchísima más gente en situación de calle excluida socialmente. Yo creo que en general lo que se... Yo diría que creo que hay un acuerdo que hay que repensar algunas normas para ajustar lo que le llaman los expertos la dosimetría penal, o que algunos delitos, el tipo de pena, no solamente los años de la cárcel, porque la sanción penal no se viene solamente por los años que se dan, sino como la manera que se cumplen esos años, y las posibilidades que tiene una persona de integrarse a la comunidad antes cuando tiene un proceso positivo para determinados delitos, no para los delitos extremos, que, ojo, es bueno remarcarlo, esos delitos extremos que a todos nos... Estuve en Rivera hasta ayer, hubo un delito terrible en Rivera hace un mes que sacudió a toda la comunidad de una muchacha que fue violada y muerta. Asesinada. Esos delitos extremos son la absoluta minoría. La gran mayoría de los delitos son delitos vinculados a la supervivencia, a la pobreza, a la desesperación, a la salud mental, a las adicciones. Yo creo que hay una cierta sintonía de que hay que analizar, por lo menos, la cantidad de presos. Si nos vamos a discutir tal artículo ahora, subir esta pena, bajar esta pena, es imposible. Cuando uno va a discutir en el manicosear algo, tiene que saber, digamos, ver la expectativa que tiene otra parte, la empatía, ponerse en el lugar del otro y saber, bueno, si yo discuto esto ahora, no va a llegar a ningún acuerdo. Entonces, yo creo que el momento de pensar qué modificaciones legales hay que hacer es más adelante. Yo creo que en general hay de acuerdo de que hay algunos artículos penales que son excesivos, que hay algunos mecanismos que hay que modernizar, que hay unas posibilidades que hay que ampliar con las medidas alternativas, o que personas que tienen una pena, y de hecho salen, por ejemplo, hay personas que salen, tienen medidas, salidas transitorias. Bueno, si tienen salidas transitorias, son situaciones que la persona puede ir integrándose en la comunidad lentamente. Yo creo que hay más sintonía de lo que parece en el debate, que es necesario el debate, pero yo creo que hay que apostar mucho y tiene que haber gente apostando también a eso, a esos diálogos, que los construyen personas también. Creo que no hay que perder eso. Tenemos que cerrar, pero me gustaría hacerte esta pregunta. Tú sabes que sos una de las mentes más privilegiadas que tiene el Uruguay en esta materia. No, no. Claro que sí. No, no, no. Y estamos en campaña electoral. ¿Tú valoraste la conveniencia o inconveniencia de sumarte a algún grupo político? Bueno, te agradezco las mentes privilegiadas. La verdad que yo te diría absolutamente promedio lo que sí tengo entusiasmo. y tengo, todavía me queda un poco de batería y fe por estos temas. Bueno, la pregunta que me decís, sí, tuve planteos, trabajo en el Parlamento, es como diría, trabajo en una cantina, en algún momento te van a ofrecer si querés comer una muzarella. Claro. Y bueno, sí, tuve planteos, pero sigo, voy a seguir en esta tarea. Tengo muchos amigos en varios lugares. Se han invitado. Cualquiera que vea mi trayectoria puede deducir mi pensamiento por donde anda, nunca lo he ocultado qué es lo que soy y qué es lo que no soy. Cualquiera que vea por donde andaba. Estuve en una radio de ocho años, mis opiniones están ahí colgadas en la página. Yo creo que todos los partidos políticos tienen en su equipo. Bueno, no sé, no sé, no sé. Algunos ya lo tuvieron. No sé si todos. Algunos ya lo tuvieron, pero de los que no te tuvieron te elogian mucho. Bueno, yo tomo eso con como una gran responsabilidad y un peso grande y trato todos los días de hacer las cosas bien. Pero bueno, no, no, no querés dar el paso, no lo vas a dar. no, no. El trabajo como comisionado, vos pensás seguir adelante con esto hasta que se pueda. Mi mandato termina el año que viene. Este año seguro que sí, este año seguro que sí. Uno tiene que medir las energías, ¿no? Todavía soy una joven promesa en Uruguay, pero aún como joven promesa uno tiene que medir sus energías. si este año voy a estar acá, es un año clave y quiero jugar también en este rol de tratar de ayudar a buscar sintonías y acuerdos y acumular. Estamos publicando muchas cosas, estamos haciendo muchas investigaciones, estamos trabajando mucho con la universidad, con la Procuración Internacional Argentina, con organismos internacionales y recorriendo mucho también. Eso tratamos de hacerlo, eso va para otro día. Talleres de hechos humanos, recorridas, en algunos casos había Scorpus, vamos a hacer un taller ahora de Scorpus para defensores tratando de difundir este mecanismo. Pero, y sí, bueno, muchos amigos me hablaron pero les tuve que decir no es un café en otro momento, por ahora no. Pero como repregunta de lo que plantea Ana, porque parte de tu estrategia ha sido también tirarle la pelota e invitar a otros actores a involucrarse en la situación del sistema carcelario. Te he visto públicamente y me llamó la atención porque me pareció una novedad cuando empezabas a hablar, por lo menos a mencionar a los defensores de oficio, como un actor que es parte también de esto y podrían ser o lo son quizás un socio para denunciar este tipo de situaciones y que hablar con los recursos de amparo, los avias corpus donde a través de la justicia tratás de imponerle o por lo menos generar protecciones mínimas para la población que está más complicada. Respecto al sistema político, una mesa de diálogo interpartidario, pensando en esto, lo que dice Ana, de que llegaste con consenso del sistema político, tenés una buena imagen y pareces ser uno de esos actores que todavía no ha entrado en esa discusión más dicotómica gobierno-oposición. ¿Eso ha estado planteado como una posibilidad? Bueno, de hecho, hay varias mesas porque la comisión de cárceles que se reúne a veces con cierta discontinuidad, pero que se reúne, lo que está haciendo la estrategia de reforma penitenciaria que es lo que impuso el Ministerio del Interior, que es una norma legal de la 19.889 de la Ley de Urgente de Consideración, se puso en marcha hace un año y medio, es muy interesante, está llevando adelante una académica de primera línea como es Ana Viña, hay trabajos interesantes, tiene una serie de encuentros muy interesantes y nosotros con la Institución de Estudios Humanos tenemos una mesa, hoy tenemos reunión, hemos tenido ya cuatro sesiones, hemos invitado académicos, ONGs, organismos. Por eso te preguntaba por los partidos políticos que son quienes de alguna forma tienen una posición privilegiada a la hora de instalar el tema en la discusión pública y además de generar eventualmente los cambios legislativos que se requieren. La idea de la conclusión de esta mesa la vamos a presentar públicamente, la vamos a entregar a los partidos políticos tampoco somos quién para decir a los partidos políticos qué tienen que hacer ni nosotros ni la Institución de Estudios Humanos, sí, sí para proponer, no para, vamos a decir, creer que tenemos la verdad revelada o la solución para la cura de una enfermedad, pero sí la interacción y sí unas propuestas a unas líneas de trabajo y lo vamos a hacer y una mesa puede ser. En Uruguay en general me parece que más que las mesas y las firmas de acuerdo como vemos por ejemplo en España en Moncloa a otros países les funciona bien. En Uruguay no funciona tanto, funciona eso de ir y bueno llegamos a un gran acuerdo nos sacamos una foto buenas tardes me retiro y tal luego. Yo creo que funciona más esa cosa de construir acuerdos por redes de personas y después si eso transforman acuerdos institucionales y normas eso queda funcionando y quedando resultados por 5, 10, 15 o mucho más años. Yo creo que bueno, capaz que es una combinación de las dos cosas pero en definitiva sí, yo creo que acuerdos de los partidos políticos mesas, reuniones me parece que hay que trabajar mucho en ese sentido yo creo mucho en la política que no me involucre no quiere decir que yo admiro mucho a la gente que se mete en política que se mete sanamente en política y que a veces pierde tranquilidad pierde amigos discute se sabe pone su nombre en la palestra pública es muy duro también es muy duro también muchas veces vemos solamente la parte que bueno, en fin menos simpática de la pelea el debate o bueno quiere estar en los medios pero es muy duro la política también hay mucha gente que renuncia mucho Uruguay tiene un sistema muy sano Uruguay tiene mucha gente que se pone en la política y va a un cargo ejecutivo de lo que fuera un cargo legislativo con una vocación de servicio yo creo que hay un porcentaje muy importante de gente que se pone en la política por una vocación de servicio mantener esos porcentajes altos también es una parte de sanidad de la democracia Juan Miguel muchísimas gracias gracias a ustedes gracias por los comentarios excesivos y generosos fue muy excesiva la hacemos un corte